No, 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 no. Si él no me quiere dar un tesoro, no podré sembrar un árbol de tesoro. Y si no lo puedo sembrar, nunca sabré cómo. Y si nunca aprendo cómo, no puedo salvar mi luna y... Respira, Kiyoshi. Respira. Solo debes volver a tu luna y aprender cómo sembrarlos allá. Ahora es seguro. Pero, ¿qué pasa si no averiguo cómo...? Iré contigo. Y tal vez en un parpadeo logres sembrar uno por ti. Solo para ayudarte un poco con el primero y después tú sigues. Y por eso queremos que nos acompañes a la luna de Kiyoshi. Ah, no estoy seguro de estar listo para regresar. Pero puedo encender el Space Surfer para que los lleve. Para ser honesto, no sé si estoy listo para regresar. Quiero decir, ¿quién sabe qué otros desastres han pasado desde que me fui? ¡Oh! ¡Pasaron cosas maravillosas mientras estabas aquí! Yo creo que estás subestimando a tus maravillosos unicornios. Porque deben ser de las cosas más increíbles que he visto. ¡Oh! 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 ¡Gracias!